Una cárcava se ocasionó en la calle La Reforma de San Salvador debido al colapso de una tubería de aguas residuales, provocando el cierre de la arteria, lo que ha generado dificultades para quienes transitan en la zona, como el caso de Isabel Platero, con quien conversamos de esta problemática. Fíjense que yo el lunes que subí, nos topamos con mi hija porque ella me vino a dejar, nos topamos que ya estaba cerrada la calle, ya estaba la cárcava hecha, ¿verdad? Porque me imagino que quizás por las tormentas se debe haber hecho, porque aquí había un hoyito pequeño, pero ya el lunes que subimos estaba la gran cárcava allí ya hecha, pues, y ya no pudimos subir. Ahí está que hoy a pie nos toca subir, por el problema de la cárcava. Ante esta problemática, ANDA, MOB y El Fobial realizan trabajos encaminados a renovar las tuberías en un tramo de 50 metros. Se cambió la tubería de cemento a PVC con un mayor diámetro. Este día, a primera hora, estamos iniciando con el desalojo de toda la tierra. Quiero agradecer desde ya al Ministerio de Obras Públicas y a Fobial a esa articulación que nos va a permitir restablecer la conectividad de la flota vehicular en esta arteria principal para San Salvador. Según el funcionario, la mayoría de tuberías de agua potable de San Salvador se encuentran en mal estado. En lo que va de este año, podríamos decir que este ha sido el caso un poquito más complicado en términos de aguas negras, de tubería de aguas negras. Por supuesto, las tuberías de agua potable donde se conduce el agua que bebemos están en igual o peor condición. Alemán detalló que ya se ratificó un préstamo en la Asamblea Legislativa para solventar el problema de tuberías en mal estado en la capital. Tanto de aguas negras como potable, el préstamo es de 200 millones de dólares, de estos, el 50% por parte del Banco Mundial y el otro 50% por el Banco Interamericano de Desarrollo. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.